Jesús Ortega, exdirigente nacional del PRD y líder nacional actual de la corriente Nueva Izquierda, enfatizó que Zacatecas es un punto estratégico para reposicionar al partido en las próximas elecciones que se efectuarán en 14 estados del país. La dirección nacional ha hecho una valoración de la trascendencia política de las 14 entidades donde va a haber elección el próximo 7 de julio y está haciendo campañas muy intensas en las 14 entidades, pero dentro de estas 14 entidades la dirección nacional considera a Zacatecas como una entidad estratégica de las más importantes para el PRD de estas 14 y por lo tanto la mayor atención, el mayor apoyo para que efectivamente recuperemos Zacatecas. El representante del Sol Azteca detalló que se buscará que la alianza Rescatemos Zacatecas recupere sitios primordiales en el Congreso local y en los municipios del Estado. Vamos a ser muy firmes en acumular la fuerza de la coalición para potenciarla y de esa manera efectivamente ganar las elecciones en la mayoría de los municipios y ganar la mayoría en el Congreso del Estado. Por parte de la coalición Rescatemos a Zacatecas. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.